Prefiero irme a mimir tranquilito y solito que contigo mi amor Prefiero estar solo que mal acompañado Eres tan falsa que en ti no hay con que contar Me traicionaste pero te has equivocado Mal pagadora, arregla pa' que te vas Desde la ciudad blanca, DJ Christian Meeks Prefiero estar solo que mal acompañado Eres tan falsa que en ti no hay con que contar Me traicionaste pero te has equivocado Mal pagadora, arregla pa' que te vas Vente de mí, de tus problemas estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste y arregla pa' que te vas Vente de mí, de tus problemas estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste y arregla pa' que te vas Toma el camino que a ti mejor te parezca Busca tu abrigo en el que te brinde placer Y si de amores por allá alguien te menciona Nunca le digas que tú fuiste mi mujer Dile que tú, conmigo tan solo tuviste una amistad Que entre los dos, ni la esperanza nos llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Dile que tú, conmigo tan solo tuviste una amistad Que entre los dos, ni la esperanza nos llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te vas Adiós, güey